Somos las historias que nos contamos, por eso es importante contarnos buenas historias desde pequeño y bajo esta premisa la biblioteca municipal ubicada en el centro cultural de la comuna realizó el pasado martes una jornada de cuentacuentos en la que los niños del jardín infantil Las Palmas de Fundación Integra se adueñaron de las dependencias y se pusieron cómodos, escuchando atentamente a la historia de Lili Lana una pequeña oveja soñadora. En la instancia los niños pudieron disfrutar del cuento además aprender cosas nuevas y hacer y responder preguntas sobre esta historia Margarita Ramírez, encargada de la biblioteca, nos cuenta detalles sobre esta esperada visita Sí, hoy día tenemos un cuentacuentos, bueno siempre dejamos invitados a todos los colegios y los jardines para que ellos vengan a utilizar la biblioteca y vengan aquí a enseñar o a aprender, a leer de una manera distinta también la lectura para los niños más pequeños todo lo que es un cuentacuentos Súper bien, siempre los niños que siempre vienen acá, siempre están muy contentos en el cuentacuentos Apoderados y profesores a cargos también se refieren a esta experiencia del cuentacuentos en el centro cultural Me parece súper entretenido para los niños, es didáctico, me parece que la comuna en sí como que entrega estas oportunidades a los niños de los jardines, me parece interesante, entretenido para ellos también Bueno, la verdad la experiencia es bien entretenida, bien grata y esto de visitar la biblioteca no hace más que nada para fortalecer los aprendizajes de los niños en el área del lenguaje verbal, como también hacer trabajo con comunidad que es visitar diferentes lugares culturales de la comuna Previamente habían venido las tías para conocer el lugar y la verdad es que quedamos encantadas y creo que es una iniciativa muy innovadora esto del cuentacuentos ya que los acerca a los niños un poco al mundo de la lectura y también a la misma biblioteca Un grato momento en que las nuevas generaciones pudieron dejar de lado la tan común tecnología y volver a entretenerse con algo tan antiguo como un libro usando esa creatividad tan propia de ellos y que solo se desarrolla echando a andar la imaginación que mejor que a través de una buena historia